Por medio de tu denuncia CPS, vecinos de la calle Emilio Indio Fernández en la colonia La Moderna dicen estar hartos de que su calle esté en malas condiciones y en sus palabras parezca campo minado. Nos piden difundamos el mal estado de su vialidad y que los autos sufren daños en sus amortiguadores así como en sus llantas, porque hay algunos baches que terminan por porchan sus neumáticos. Nos dicen que el gobierno municipal no les ha hecho caso a su petición de pavimentar y poner banquetas pero bien que en las elecciones les prometieron su calle a cambio de su voto y ahora los tienen olvidados. Al presentarnos a la calle pudimos notar algunos baches, mucha piedra suelta, el desnivel exagerado y la cantidad de polvo que se levanta al pasar los autos. Los vecinos piden de la manera más educada se les haga caso a su petición por parte del gobierno municipal porque aparte fue una promesa de campaña y va casi un año y no ven claro. Para CPS Noticias, Ángel Martínez. CPS Noticias